Hablamos del escalofriante doble homicidio, de estas mujeres que fueron buscadas aquí en la provincia de Mendoza durante dos semanas y que además es un doble homicidio que va a ser juzgado en ocasión de un juicio por jurado. Nicolás Gil Pérez es el único imputado, está imputado por homicidio simple en el caso de la tía y por homicidio simple agravado por el vínculo en el caso de la mamá. Vamos a recordar que desde el pasado sábado cuando fue detenido está alojado en el penal de San Felipe. El fiscal Fernando Buso indicó a Rayoni Will que el juicio se tiene que hacer acá en la provincia de Mendoza a menos que él pida que los trasladen, pero a pesar de que no hay demasiados detalles sobre la legislación israelí debe ser mucho más severa que acá, con lo cual digamos que los actores de la justicia mendocinos creen que es bastante difícil también que este hombre pida el regreso a su país. Todavía no está tampoco el resultado definitivo de las necropsias, están en trámite de culminación, faltan algunas pruebas de ADN que serían conclusivas y también cuestiones como preliminares y lo otro que se está haciendo es todo el circuito de abordaje psicológico para qué quiere la justicia lo más pronto posible poder concluir la causa y llevarla a juicio en forma inmediata. El hermano de las víctimas fatales, estamos hablando de Moshe Pérez, publicó a través de su cuenta de la red social Facebook que quieren llevar los cuerpos de las mujeres a Israel. Y tenemos que decir que en otro orden, ustedes saben que el hallazgo de estos cuerpos, en el hallazgo de estos cuerpos fue clave la participación de un binomio de perros que corresponden a la scam. Bueno, van a premiar a Ruca, es esta perra de raza pastor alemán, decisiva para orientar a la policía en la búsqueda de estas mujeres asesinadas. Hay que recordar que Ruca, así se llama la perra, también ayudó a localizar en el dique de Potrerillos los restos de la ciudadana chilena Concepción Arregui, víctima de femicidio. En un comunicado, las familias de las víctimas, estamos hablando de las familias de Lili Pérez y Firia Zaruzzi, anunciaron que le van a entregar una recompensa de 50.000 pesos a la ONG, a la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza, a la que pertenece esta perra. Al monto le van a agregar otros 15.000 pesos como premio extra por sus méritos. La encargada de recibir esta retribución es esa mujer que está en las imágenes, a Yelen Castro, que es la responsable de la organización SCAM. Además, las familias israelíes han agradecido el trabajo de búsqueda y esclarecimiento del caso a la policía de Mendoza y, en particular, al comisario José Vega y a la fiscal Claudia Ríos, que han trabajado en este caso. Premio para esta perra que se llama Ruca y que colaboró de manera decisiva en el hallazgo de los cuerpos.